Ataca defensa, se lleva la pelota contra aquel lado el jugador Pizzini, coloca a centro Lucero, gol! Gol de defensa y justicia Lucero, Pizzini por la derecha, colocó el centro y el peligroso de Lucero la mandó a guardar a los 23 minutos casi del primer tiempo para dejar a todos fríos aquí. Estamos helados con este gol de defensa y justicia, gol de Lucero, que tocó ante la salida de Armani, defensa y justicia 1, River 0. Un minuto que tiene defensa y justicia, el muñeco Gallardo caliente porque en la primera roja quiso romper y no pudo, y Pignola también. Ahí le robaron, ahí fue Pizzini de Wynn, centro de Wynn derecho, 9 que lleva la camiseta, 12 como goleador, se estiró, puso el pie derecho, travesaño y adentro, gana defensa 1 a 0. El tacolón... Tiene Julián Álvarez, Julián Álvarez con la pelota en cara, Julián Álvarez se viene contra el área, la tiene Julián Álvarez, jugó la pelota para Nacho Fernández, la pone para Lola Cruz, penal, penal, penal para River, penal para River. Cuando metió el enganche, lo engancharon a Nico de la Cruz, penal para River, Turco. Penal para River, listo, no quiero decir nada más, es penal para River, viste el tema de los penales, penal para River, River se lo hicieron a de la Cruz, Julián Álvarez por izquierda, Nacho Fernández, cuando enganchó, se lo comieron a de la Cruz, no digo nada más. 18 minutos, le va a pegar Quintero Filipini, y qué bien entró Julián Álvarez. Enseguida se la dio a Nacho Fernández, el pase de Nacho buscándolo a de la Cruz, el penal, o sea, la sea del derriber. Quintero con el penal contra el arco del Río de la Plata. Unzahín ha tapado pelotas fundamentales en este segundo tiempo, va Quintero para el penal. Gana Defensa y Justicia, 1 a 0, tomando carrera Quintero, penal contra de la Cruz. O a Quintero, en un partido terrible para River, aquí en el estadio, Maravental Quintero tomando carrera, va el colombiano. Va Quintero, va Quinterito, la carrera de Quintero, la posibilidad para River, va Quintero, va Quintero, Quintero. Gol, 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 de River, de River, de Quintero, de Quinterito, del colombianito, del pelido que hizo. Quintero, exclusivamente mi comentario, cuando se jugaba el primer tiempo que entre Quintero y de penal de zurda, aseguró la clavó arriba. A la izquierda, Unzahín, se acostó hacia el otro lado, y River empató un partido bravísimo. A los 19 minutos, Quintero de penal, River 1, Defensa y Justicia 1. Ahora bancáselo a River, ahora, ahora bancáselo, que quiero ver, Defensa y Justicia, bancáselo, porque falta a Enzo Pérez. Quintero el cambio, e iba a bajar la intensidad, Defensa y Justicia, y River, fue otra cosa en el segundo tiempo, queda una vida todavía para el segundo. Se terminó el partido, se terminó el partido, se terminó el partido, empató River, River 1, Defensa y Justicia 1, notable primer tiempo de Defensa y Justicia. Hizo mucho más River en el segundo tiempo, con relación a lo hecho por Defensa en el primero, y para mí debió haber ganado el partido. Hay que ganar en Tucumán para ser campeones, y este equipo lo puede hacer tranquilamente en Tucumán. Este equipo sabe de las bravas, sabe de las difíciles. Un partido que debió haberlo ganado, jugó contra un rival muy inteligente, un rival que le salió a jugar de igual a igual, sobre todo en el primer tiempo. Y River mostró autoridad en el segundo tiempo, se lo llevó puesto a Defensa, el arquero fue la gran figura, empató con el gol de Quintero, a ganar en Tucumán ahora, Turco. Cada uno que mire el brazo como quiera. Seguramente alguno lo va a ver vacío, otro lo va a ver lleno, yo lo voy a ver lleno. El vacío va a decir, llevábamos tres puntos y ahora uno, nos descontaron dos. El optimista sabe que tiene que hacer en Tucumán lo que mejor sabe hacer, ganar, y ganar de visitante para ser campeón. Filipini solo depende de River. River sigue siendo el dueño de la punta del campeonato. Y si bien hoy no se quedó con la victoria, sigue siendo el líder y jugó un segundo tiempo muy, pero muy bueno. River mereció ganar el partido. River mereció quedarse con la victoria, no le alcanzó. En el entretiempo, Gallardo le lavó la cabeza al plantel y River jugó un segundo tiempo notable. Hizo todo para ganar, termina sumando un punto. El equipo es despedido con todo el aliento de parte de la gente. Se va River para el vestuario, se va el muy buen equipo que es defensa y justicia hacia el vestuario, sabiendo que hizo una tarea de alto nivel aquí en el Monumental para ponerle un suspenso y un dramatismo que uno pensaba que no iba a tener esta definición del campeonato. Un punto arriba River con relación a Boca. De cualquier forma, había que ir a Tucumán para ganar y para ser campeones de cualquier manera. El objetivo y la obligación es ganar de cualquier manera en Tucumán. Y así están dadas las cosas. River sigue dependiendo de River. River empató el partido uno a uno. Tremendo partido aquí en el Monumental. ¡No te duele la cola, te duele, te duele, te duele la cola, te duele siempre!